¡Basilio Hernández! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Gracias por ver el video. Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Gracias por ver el video. Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Y este es 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 el sabor. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Oye nada más que tu viol! ¡Póngale sabor! 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 ¡Pues travesos! El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz, sabor, sabor Arturo Ortiz, sabor, sabor Arturo Ortiz, sabor, sabor Arturo Ortiz, sabor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y para la famosa Mixi, entrada, las estrellas del éxito. Y échale, Don Julio, el Mickey, el Brooklyn, Nueva York. A veces pienso que no hay nada que hacer. Pero al final, abre mi corazón. La nueva orquesta se ordena. No, 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 no. No, 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 no. En realidad yo dudo tanto de ti, por más intentos no me dejo llevar. No, 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 no. Escucho escucho su voz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A veces pienso que no hay nada que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los éxitos siguen con el Rudy en Manhattan, New York y la organización número uno, los padrinos de la cumbia. No, 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 no. No, 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 no. Y échale ese famoso monqui y su amor bendy hasta la Sierra del Milagro, a Del Río y Queens, Nueva York. Póngale sabor. Y gale. Una más de Publicidades Fernández y el famoso Lalo La organización padrinos de la cumbia Suena Y si quieres cumbia Suena Y si quieres cumbia Y su carnal Ismael Y la organización que hace los éxitos Padrinos de la cumbia Oye nada más que Cumbión Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Para Ladies Olivera Conmigo Latino Y el Bad Boy De Jardincita la bella Clapa Guerrero Suena Suena Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Cumbia Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Cumbia Y este es tu grupo favorito, mi niña Ya sabes Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírate, que te amo solo a ti No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quédate, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Miguel Tepo y su grupo, los Tepos Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no está allá, lo quiere y lo piensa Él no responde, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírate, que te amo solo a ti No comprendo, porque tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte, solo dejé de insistir Yo te amé, te adoré, juro que te amo Yo te amé, te adoré, juro que te amo Yo te ab ETF Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y este es el estilo y el sabor Y este es un exclusivo más De Melvin Sevilla En Terco Hasta Brooklyn Nueva York Ponga y sabor Judy Castillo Y las estrellas del éxito Y ahí va Para Arturo Ortiz El príncipe El que representa a las estrellas del éxito Oye nada más que cumplió Interme De Melvin Sevilla De Melvin Sevilla Y si quieres Y esto es para que lo baile Yariza e Iván Bruno En Terco ¡Suscríbete! La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito La princesa María, la que representa a las estrellas del éxito Abra la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame uno o trito, hasta quedar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame uno o trito, hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracho que caray, puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca Los tóxicos ¡Ay hombre! Abra la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame uno o trito, hasta quedar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un traguito de ron Ven dame uno o trito, hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracho que caray, puedo olvidarme de este amor Y seguimos más tóxicos que nunca 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 Esperando solo por ese amor Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos de quien menos Y de quien menos creía tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz por tu 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 amor Solo por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Oh, oh! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintene Quintana Y esta es para que la estrene Freddy y Gallo Solideros al grito de guerra Tv en Youtube Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Solideros al grito de guerra Por Youtube Oye nada mas que cumbión Quintana Chau 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 ¡Hunga de sabor! 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 Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! Es muy bonita! ¡Hunga de sabor! 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 Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! ¡Hunga de sabor! Odia jungle! ¡Hunga de sabor! 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 ¡Hunga de sabor!